Y a dos personas que no están aquí ahora mismo, pero que van a disfrutar con ellas. Darles las gracias a Anceli Cantalarro por acompañarnos, por presentar esta tarde. Darles las gracias tanto a Héctor como a su ayudante que están abajo y que luego van a disfrutar de su actuación. Y en especial desde la librería, por supuesto, que les voy a dar las gracias a Ramón por venir aquí, por acompañarnos una tarde más y por esta maravilla de libro que ha editado, que es una verdadera delicia. Que van a disfrutar esta tarde y que van a disfrutar sobre todo cuando vuelvan. Y sin más, por nada, a Ricardo, agradeciendo. Y por favor, disfruten. Bueno, pues buenas tardes. Yo también digo gracias. Gracias a Icaro por existir y por acoger este tipo de actos. Gracias a ustedes por venir en una tarde tan sumamente calurosa, aunque yo sé que Ramón es una buena tentación para venir. Y gracias a Ramón por confiarme en esta tarea, tener confianza en mí, que soy una lega total en la materia de la magia. Y aún así aquí me dieron. La verdad es que con el libro he aprendido mucho. Pero además de aprender, me ha ayudado a resolver un misterio. Y es que durante un tiempo reciente, bueno, un tiempo que ha durado años, en los últimos años, pues Ramón Mayrata ha estado medio desaparecido. Y digo medio, porque era una desaparición discreta. Yo creo que también pensando en los más allegados, en no despertar demasiadas sospechas en los allegados. Pero el caso es que nunca estaba. Tú le llamabas por teléfono, no hay otra vez, y entonces el teléfono siempre estaba con la cobertura, apagado, y era imposible dar con él. Y si al final lo conseguías de esas casualidades, pues te decía, no, es que estoy humillado, estoy en la biblioteca nacional, allá hay un inhibidor de frecuencias. Y entonces yo decía, bueno, pues qué bien, ¿no? Que ha aplicado, que estupendo, me da la envidia, ¿no? Tanta constancia, tanto trabajo. Yo estaba, pues bien, 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 me lo creía. Y evidentemente, además de vez en cuando, pues abrí un blog en el que nos explicaba cosas sobre la magia y tal. Y bueno, me parecía coherente con lo que me decía las pocas veces que conseguía dar con él, ¿no? Claro, pero ahora ya ha publicado este libro y ahora ya sabemos realmente lo que estaba pasando. Y bueno, es que durante todo este tiempo Ramón ha tenido datos con el más allá. Realmente no estaba en la biblioteca nacional, no sé si estaba en alguna sesión espiritista o de fantasma moría, pero el caso es que él se estaba relacionando con esos personajes, ¿no? Que de alguna manera han acabado siendo parte de una especie de segunda familia que él tiene. Estoy hablando de Pudini, de Fildor, del doctor Custius, del conde de Carriostro y otros ilustres miembros de la franja masonería. Incluso hay quien asegura, aunque yo todavía no he podido hallar pruebas de ello, que a mí hubo en tratos con el espectro de Luis XVI. No sabemos si decapitado. Con lo cual, claro, sin este descubrimiento, el libro nos podría parecer que tiene mucho mérito. Yo no digo a Ramón que no lo tenga, pero ya sabemos que te lo han dictado al oído todos estos personajes. Pero igual, de todas formas, yo no lo voy a quitar mérito porque lo tiene. Si no existiera este libro, si realmente no se lo hubiera dictado al oído y si Ramón no lo hubiera transcrito, pues habría que pedirlo, ¿no? Porque realmente es un libro necesario. Necesario es un adjetivo del que se abusa muchísimo y yo un poco lo quiero explicar en primera persona. Y además de descubrir ese misterio que les digo, tengo que confesar que soy una completa ignorante en temas de magia. Nunca había asistido realmente a demasiados espectáculos de magia. Y eso, que yo creo que soy el mejor público que puede tener un mago, porque yo no ando pensando cómo lo habrá hecho. No, no, yo me lo creo completamente. O sea, que yo realmente soy lo mejor. Abro la boca y me quedo maravillada ante lo imposible, ¿no? Cuando lo imposible está delante de mis ojos. Y es que este libro realmente trata de eso, de lo imposible. O como Ramón ha dicho, del deseo en imposible. Entonces yo creo que, personas como yo, porque yo creo que esta incultura que yo tengo acerca del tema es muy compartida y de la que no debemos de sentirnos muy orgullosos, sobre todo los que andamos en tratos con el arte en general o con el arte contemporáneo, porque, como también demuestra el libro, toda la magia, el ilusionismo, está absolutamente relacionada con las artes. Y esto es otra de las cosas que yo he aprendido leyendo. Así que hay que atreverse a abrirlo y dejarse llevar. No solamente por su belleza, porque es un libro, realmente, es una maravilla como objeto. Y hablo un inciso para felicitar a la editorial, a la febrera, porque ha hecho realmente un objeto precioso. Las imágenes tan oportunas, tan sorprendentes, bueno, es realmente maravilloso. Pero no hay que quedarse ahí, hay que leerlo. Y yo les diría que hay que leerlo como una novela, ¿no? Como se leen las novelas de Ramón. Porque leerlo así es hacer un viaje. Es hacer un viaje por la historia y por la historia de la cultura. Es asistir a la toma de la bastilla y al funcionamiento pleno del invento del doctor Guillotín. Es acompañar a Don Quijote en sus andanzas. Es asistir a los avances de la linterna mágica. Es comprender la diferencia entre alucinación e ilusión. Es adentrarse en el mundo resbaladizo de la perfección. Es escuchar teorías acerca del papel de las pinturas de nuestros antepasados en Altamira. Es entender el origen de la pantomima o la llegada de los autógrafos a los espectáculos públicos. Es también adentrarnos en un mundo de ensoñación y fantasía. Como ven, toda una aventura. Pero es que además con su lectura podemos saber cómo influyeron la ilustración y los avances tecnológicos en los espectáculos de ilusionismo. De su mano entramos en el teatro catóctrico de Atanasius Kirchner. Y revisitamos el mito de la católica de Platón. Comprendemos las relaciones entre la fantasmagoría y la novela gótica. Y llegamos, en fin, después de todo ese recorrido hasta Méliès, que además de ser uno de los padres del cine, fue también, antes que eso, un auténtico mago. Lo que hace Ramón en este libro es ir abriendo cajas infinitas como muñecas rusas. Va dibujando el árbol genealógico de la fantasmagoría con todas sus ramificaciones. Vamos de descubrimiento en descubrimiento, de personaje en personaje, completando una familia extensa, peculiar, a veces monstruosa y a veces incluso poética. Si examinamos los antecedentes en la obra de Ramón Mayrata, llegamos a la conclusión de que más temprano que tarde tendría que llegar a este libro. Porque él ha contado como sus contactos primeros con la magia, por un día de joven, en el primer piso, me imagino, de estudiante que compartiste con un amigo que era mago. Pero a partir de ahí, la magia siempre ha estado en su vida y en su obra. Tanto fueran novelas como El mago banco, o ensayos, como Bajin Blanc y El insólito caso del hombre que tenía rayos X en los ojos. Pero yo creo que con este libro, como dicen los alpinistas, ha hecho cumbre. A mí otras cosas me han servido para curiosear en los aledaños de este mundo mágico. Un buen libro es también el que produce el deseo de saber más. El que deja en el camino señales para orientarse. Creo que nunca volveré a ver a un mago con los mismos ojos. Pero lo que es peor, nunca volveré a ver a Ramón con los mismos ojos. Ahora que sé que tienes tratos con gente, en fin, tan peculiar a Ramón. Bueno, y esto es lo que yo quería decir por mi parte. Y ahora quiero que hablemos los dos, sobre todo que hables tú. Yo decía que más tarde o más temprano acabarías escribiendo este libro. Pero todos los libros tienen un momento en el que empiezan a materializarse. Es como ese momento del motor que dices, voy a hacerlo y empieza. ¿Cómo fue ese momento en este libro? Bueno, yo llevo muchísimos años dedicado a escribir otro libro, no este. Que es una historia del ilusionismo. Exactamente, ¿no? La razón es la siguiente. Me di cuenta de que durante muchísimo tiempo tú oyes hablar de que vivimos en la sociedad del espectáculo. Escuchas la importancia que tiene todo este mundo, etc. Y se podía escribir perfectamente a la historia de la cultura sin hablar para nada de los espectáculos de magia y de ilusionismo. La razón es que generalmente los magos guardaban en secreto aquellas cosas que hacían. Y por lo tanto, el mundo académico, por ejemplo, no ha tenido acceso durante muchísimos años a los textos y los libros dedicados a la magia ilusionista, que es de la que yo estoy hablando. Otra de las razones es que durante mucho tiempo el ilusionismo no era un arte, sino que era verdad. Es decir, la gente se lo creía. Y no se diferenciaba en absoluto de otras manifestaciones de la magia que no dependen del ingenio, etc. Sino de otro tipo de procedimiento, ya sea a través, por ejemplo, exclusivamente de la palabra como la cábala o a través de las creencias, etc. Entonces, en un determinado momento, digamos que es un arte absolutamente moderno, porque se crea a partir del Renacimiento, cuando las concepciones o la magia se desacralizan. Y entonces, cuando se ve un prodigio, nadie piensa que es el fruto de la intervención de criaturas sobrenaturales. Sino que piensan que efectivamente puede ser creado por aquel que lo está haciendo. Entonces, el sentido que tiene como espectáculo es precisamente que se crea en el momento del triunfo de la razón, con la intención, precisamente, de al menos durante unos instantes volver otra vez a reencantar el mundo. Y provocar la idea de misterio que en un determinado momento la razón y el progreso de la ciencia ha desterrado de nuestro mundo. Ese es el sentido que tiene. Pero vuelvo a decir que es un espectáculo totalmente moderno, porque si os fijáis, se basa fundamentalmente no en la habilidad, como se dice, por eso prestidificación es un término completamente inadecuado, aparte de ser un neologismo inventado por un francés, que no existió jamás como tal, que no tiene, digamos, una larga trayectoria como palabra, pero es un arte que se basa fundamentalmente en la psicología. Y se basa fundamentalmente en el conocimiento de la percepción humana. Los magos son gente que tiene un conocimiento extraordinario de cómo funciona la percepción, hasta el punto que en estos momentos la neurología busca estudiar muchas veces, los neurólogos, buscan estudiar muchas veces cómo funciona la percepción humana, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, casi desde el principio del siglo XX, estudiando cómo funciona esa capacidad de manipular la percepción que tienen los magos. Y existen varios libros en estos momentos y varios programas de estudio en distintas universidades sobre este tema. Entonces, es algo que se basa fundamentalmente en eso. Hay gente que es completamente inútil, completamente un desastre con sus manos, no tiene ninguna presteza ni ligereza de dedos y son magos excepcionales. ¿Por qué? Porque se basa en la psicología y el conocimiento de la percepción. Pero lo que vemos en un juego de magia es para nosotros real. O sea, nosotros vemos realmente que una carta cambia de color. Nosotros vemos realmente que algo aparece o desaparece a voluntad del mago. Pero sin embargo, nuestra mente racional, porque somos todos seres ya formados en una mente racional, no tenemos una mente mágica, nos dice que eso no es posible. Ergo, la magia es la realización de imposibles, del choque entre lo que vemos y lo que nuestra mente dice, surge esa sensación. Entonces, el mago lo que pretende es hacer esos imposibles. Y todos esos imposibles se basan, además, en una serie de instancias hondamente sentidas por los seres humanos y que nos remontamos a los mitos, etcétera, para lograr entenderlas. Detrás de cada juego de magia, cuando nosotros vemos algunos juegos de magia que se están haciendo desde hace... Bueno, pues mira, la primera referencia que hay a juegos de magia es un papiro egipcio que se llama el papiro huesca, pues aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, en donde se describen juegos como los cubiletes o un trueque de cabezas, etcétera, que se siguen haciendo hoy en día. Pero bueno, ¿cómo es posible que algo que se base en el secreto y en el conocimiento de la parte trasera de lo que se hace pueda resistir? Pues prácticamente 5.000 años. Porque la gente no ve el juego de magia. La gente lo que está viendo es que es metáfora de otra cosa, que significa otra cosa. Es decir, cuando Houdini, en un determinado momento, se logra librar de las cadenas, lo que lo hace, por ejemplo, en un determinado estatal es un hijo de migrantes. Es un hombre que llega a los 4 años a Estados Unidos con su padre, que es un tipo que es un pesado, impresionante, un... ¿cómo se llama eso? Un rabino judío con las trenzas y todo el aparataje ese, que no hay quien lo aguante en la casa, ¿no? Y que además llega a Estados Unidos, es húngaro, solo sabe húngaro y yiddish, ¿no? Y se niega a aprender inglés. No entra para nada en el mundo norteamericano, etcétera. Y ahí el pobre hijo, pues claro, se da cuenta de que su futuro no va a la escuela, no va a ninguna parte, pues es un desastre, ¿no? Entonces lo que hace es escaparse constantemente y cada vez que pasa un circo, un mago, etcétera, se va con él. Y ahí llega el pesado del rabino y se lo vuelve otra vez a llevar a casa, pero dentro de eso, pues empieza a aprender determinadas cosas. Aprende volatines, aprende no sé qué y aprende magia. Pero empieza a actuar como mago elegante. Se compra, no sé si sabe dónde saca el dinero, un frac y empieza a hacer unos espectáculos de cartomagia con el nombre King of Car, rey de las cartas, no tiene ningún éxito. Pero él tenía cierta habilidad, por ejemplo, para librarse de esposas y cosas de estas. Y un día, en un pueblo, está actuando en la calle, rodeado de gente que son también inmigrantes como él. Entonces, de pronto, el sheriff se empeña en que le va a poner las esposas a ver si es capaz de librarse. Y naturalmente lo hace. Y ven cómo los inmigrantes se ríen del sheriff. Y es porque le odian a muerte. Claro, porque el sheriff se aprovecha siempre de ellos, se mete con ellos, etc. Y ven, además, a un tipo que es capaz de liberarse de aquello que le oprime. Entonces, esto es lo que se ve en los juegos de magia de Houdini. Por eso se ha convertido Houdini en una especie de personaje clave, digamos, dentro de la imaginería del siglo XX. Es la liberación, es la libertad. Cuando Houdini se libra de una camisa de fuerzas en lo alto, de no sé qué, y hay debajo, ves esas fotos impresionantes de rascacielos de Nueva York, él colgado, y debajo 50.000 cabezas impresionadas mirándolo, lo que están viendo es cómo somos capaces de hacer un imposible, que es liberarnos de todo aquello que nos oprime, que nos molesta y nos fastidia. Entonces, esto es lo que se ve en cada juego de magia. O sea, cuando la mujer cortada, por ejemplo, pues es un desafío a la muerte. Cuando alguien en un determinado momento hace el hilo roto y recompuesto, que es el hilo gitano, que es un juego clásico y muy bonito y precioso, que creo que lo hacía Angelito, pues lo debería hacer, pues es precisamente eso, la vida que se quiebra y se vuelve otra vez a componer. Es decir, detrás de cada juego de magia hay un deseo de vencer una limitación contra la fuerza de la gravedad, contra la muerte, contra las cosas que nos molestan y oprimen, y hay su realización. Y lo que vemos es fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quise escribir... Estaba escribiendo esta historia cuando, de pronto, me dijeron, ¿por qué no escribes un libro basado en el tema de la fantasmagoría? Pues había hablado mucho de la fantasmagoría, etc. Y entonces se me ocurrió, bueno, pues como siempre, para terminar las cosas, lo mejor es acotar. Y bueno, pues si escribo la fantasmagoría, pues lo otro que es tan grande, pues lo lograré. Y claro, me sedujo completamente el tema desde el primer momento, porque me di cuenta que realmente estaba escribiendo una historia de la magia, no solo ya del ilusionismo, de antes. Es decir, era una historia en la que entendía, o sea, lo que estaba intentando escribir era algo que hacen los hombres desde los tiempos más remontos. Y ese algo es dar visibilidad, son los procedimientos por los cuales dan visibilidad a aquellas cosas que no existen en el espacio físico, sino en nuestra psique. Los deseos, los sueños, los dioses, todas las cosas que nos inventamos y que en un determinado momento necesitamos verlas. Y entonces se acude a algo que en su momento no se llamaba, se llamaba magia en general, y en estos momentos es el ilusionismo. Es decir, crean una realidad virtual que justamente es en la que nosotros vivimos. Durante mucho tiempo se ha pensado que el ilusionismo estaba en el origen del cine, pero no, va más allá, es el origen de la realidad virtual. Y ahí establezco una especie de teoría según la cual en los tiempos más remotos, porque el libro empieza con la historia fantasmagonial, pero entonces encontré el hilo que me llevaba a los orígenes de la magia. Y los orígenes de la magia, desde mi punto de vista, están en las primitivas religiones chamánicas, en que en un mundo en donde existe una concepción mágica de la vida, en donde no se establece relaciones de causa y efecto, en donde cuando alguien está enfermo no se piensa que tiene un tumor o que hay una causa determinada, sino que lo que le está sufriendo es que seres del otro mundo están peleando en su interior, los demonios buenos contra los malos, los espíritus no sé qué contra los otros, el chamán lo que hace en un determinado momento es representar aquello que la otra persona no puede ver, lo que le está sucediendo en su interior. Y acude a las máscaras, acude a la música, acude a contar historias, acude a la danza, es el origen de todas las artes. Pero hay un determinado momento, que es el instante de la prestidigitación, que dice un antropólogo maravilloso, que se llama Marcel Mo, en que además es necesario visualizar la curación, es decir, algo que no existe, porque si se cura no es porque haya producido ningún cambio de tipo físico en el personaje, sino que es puramente psíquico. Y entonces en ese instante, ¿qué hace el chamán? Pues un escamoteo, y hace aparentemente, hace aparecer, por ejemplo, una pequeña serpiente negra que extrae del cuerpo de la persona enferma y que representa el mal. Y la persona enferma siente que el mal se lo han... Entonces, ese es el comienzo, digamos, también del mundo de la prestidigitación. Va avanzando con los conocimientos científicos y, por ejemplo, en las viejas religiones y en los viejos templos antiguos, tanto egipcios como griegos, etc., pues cuando se empieza a conocer lo que es la refracción y se empieza a dominar los espejos, pues la epifanía de los dioses, la aparición de los dioses, se hace mediante la catóptica, que es la ciencia de los espejos en esa época. Perón de Alejandría, que es un matemático fantástico de esa época y constructor de ingeniero y constructor de ingenios, tiene un libro, va a poner varios libros, en donde habla de los autómatas y del funcionamiento de mecanismos autómatas para producir milagros en los templos griegos. Por ejemplo, el sacerdote encendía en el altar el fuego y ese fuego calentaba el aire que iba moviendo unas poleas de tal modo que las puertas se abrían solas. Hay 50.000 relatos científicos hechos por ingenieros, matemáticos, etc., que descubren todos estos mecanismos que se utilizaban en la liturgia de aquella época. ¿Era un engaño por parte de la religión? Bueno, pues como puede ser el poner en una mentalidad mágica. No, porque funcionaba como una parte más del culto. Pues como en nuestros cultos, pues se utiliza, por ejemplo, a Bach, una misa de Bach. Es un engaño porque te produce una serie de sensaciones, etc. Pues esto es para lo mismo que funcionaba. Utilizaban eso para eso. Cuando era un engaño también lo sabían. Hay un libro fantástico de Luciano que cuenta todos los engaños de un señor que se inventa el culto a un dios y se convierte en un adivino y recibe como oráculo a la gente y utiliza y describe perfectamente todos los trucos que utilizaba en aquel momento para este hombre Alejandro Abunoteico para enriquecerse, etc. Esa distinción ya existía incluso en aquella sociedad. Bueno, este mundo, que a mí me ha parecido siempre fascinante, cambia en la edad moderna cuando de pronto esa mentalidad mágica desaparece y entonces aparece este otro arte que es el del diosismo. Y eso es lo que intenté yo escribir pero que al centrarme en la fantasmagoría pues ha sido un camino también precioso porque es realmente hablar de lo visible y lo invisible. Hablar de nuestro mundo más reciente, el que más nos llega que es el de la realidad esa realidad virtual que realmente en estos momentos forma parte ya de nuestra existencia. Gran parte de nuestra existencia no funciona dentro del enfrentamiento cara a cara con eso del pan pan y el vino vino con la realidad de las cosas pero no existe porque nuestra mente está absolutamente llena de seres que ya no existen y sin embargo tienen una importancia enorme para nuestra existencia vivimos sensaciones etcétera a través de la realidad virtual el cine las artes etcétera impostadas bueno todo ese mundo es así. Es como el libro. Empieza a ver el libro y sabe tanto que entonces es lo que decía en las ramificaciones que continuamente va abriendo abriendo más caminos más caminos más caminos y tú quieres saber más entonces es así yo no sé supongo que habría sido muy complicado ponerle el cierre pero bueno antes de que hay un momento del libro que a mí me gusta mucho porque también habla de las como todo está unido entonces las connotaciones políticas que podía tener en las fantasmagorías entonces ese momento en el que después de la revolución francesa era el editor el que estaba haciendo el espectáculo y de repente se les va algo y parece que el espectáculo se resucita y se monta el gran follón cuéntalo porque es un momento para mí precioso del libro es que hay la fantasmagoría es un espectáculo muy importante porque es el gran es la primera vez en que se ven realmente imágenes exentas ¿no? pensar que no existía el cine y viene precedido de un cambio en el en la cultura visual importantísima de nuestra de Europa o sea pensad imaginaros siglo XVIII un tipo que viviera en un pueblo solamente veía aquello que tenía delante de sus narices salvo que en la iglesia del pueblo hubiera un buen vitral o salvo que fuera un hombre muy rico y tuviera una buena colección de grabados de libros con grabados pero el 99% de la gente jamás habría visto como era el palacio del rey no sabría nada de como era París desconocía por supuesto la pinta que tenía una jirafa o un rinoceronte nunca había visto otras imágenes que las que tenía delante de pronto la linterna mágica cambia completamente esto hoy nos estamos absolutamente acostumbrados y saturados con imágenes pero imaginaos lo que es por primera vez se llama mágica y no es un espectáculo mágico es como si fuera un proyector de diapositivas pero claro producía un efecto mágico el que por primera vez veías el mundo exterior los otros continentes el mundo lejano los animales más extraños etcétera entonces los ilusionistas y otros que no son ilusionistas porque tienen un doble origen masónico en las ceremonias masónicas y otros dentro del espectáculo de los ilusionistas lo que hacen es darle un carácter mágico a esa linterna lo primero que hacen es inventar la retroproyección y esconden la fuente que es la linterna entonces cuando lo que se veía era de pronto una luz proyectada unas veces sobre humo otras sobre unas telas pues de gasa etcétera etcétera temblorosas una luz además que provenía de una vela no provenía de la electricidad en sus primeros momentos que se iba precisando y de pronto aparecía el rostro por ejemplo de Luis XVI al que acababan de guillotinar seis meses antes entonces la gente veía eso por primera vez un rostro ahí y eran personas que estaban en ese momento de transición entre el mundo de la razón y el mundo de las creencias mágicas y pensaban que efectivamente era un espíritu que venía del otro mundo entonces cuando Fidore llega a París en plena revolución pues no se le ocurre mejor idea una de las veces que hacer aparecer a Luis XVI y la fuerza del espectáculo es tal que la policía cree que realmente ha hecho una conspiración para volver a provocar el retorno de la monarquía y entonces le detienen y bueno le salva a un viejo Jacobino que era el primero que tiene un gabinete de figuras de cera que era un espectáculo muy cercano a eso ¿por qué? porque además ese mundo que es lo que tiene verdadero interés o sea fijaros que ese cambio cuando se produce este cambio entre la mentalidad mágica y triunfa en el mundo de la ciencia y la razón lo que ocurre es que hay una serie de desahuciados de sus dominios y de sus casas habituales todos los seres como son nuestros antepasados la gente del mundo de la mitología los personajes estos que salían demonios no sé qué no sé cuándo y que formaban parte los duendes todo ese mundo que formaba parte del universo mágico incluido nuestros propios difuntos son expulsados del más allá porque de pronto el más allá no existe y dónde se van todas estas personas pues a nuestra cabeza se introducen en nuestra cabeza y esto es lo que saca hacia afuera la fantasmagoría todos estos personajes que salen en este libro esos rostros increíbles las medusas las no sé qué esto habla la 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 que durante siglos el ser humano ha utilizado para expresar sus temores sus angustias las cosas que le horrorizan etcétera etcétera y entonces todo eso es lo que sale a relucir es decir encarna nuestros miedos nuestros sueños y de pronto eso es lo que veía la gente por primera vez en imágenes que no se podían tocar aunque aunque los los que asistían a esa ceremonia los grabados en los grabados que vemos de las de la fantasmagoría vemos a mucha gente sacando la espada para defenderse hay un momento de creencia que es de paso de una situación a otra los fantasmagóricos como Filidor o como Robertson decían que lo que querían era acabar con las supersticiones y que por eso hacían el espectáculo pero el éxito del espectáculo estaba en que realmente todas las supersticiones en el espectáculo ¿y quién crees que es el público de este libro? yo creo que desde los que no sabemos nada evidentemente hasta los super magos pero tú que los conoces bien a todo este personal porque claro él habla de esos seres no sé que no sé cuáles son seres más raros y los los fantasmas o los que hacían producir los fantasmas porque a cada uno había que echarlo de comer aparte y no sé cómo son los magos ahora porque yo acabo de conocer a uno pero tengo un poco de trato también con el ¿tú crees que es un público que se va a pasar bien? Mira, yo creo que vivimos una especie como de grave equivocación o sea durante mucho tiempo ha habido una serie de actividades supuestamente muy prestigiosas y otras que no lo eran las supuestamente muy prestigiosas en estos momentos son tan minoritarias que a veces resultan incluso ridículas o sea que es una cosa como de fin de de raza de que algo que ya prácticamente muchas veces solamente el grupo de los iniciados hay otras sin embargo que tienen muchísimo trato con gente que funcionan yo yo muchísimo tiempo con el mundo de los magos una capacidad de comunicación extraordinaria funcionan muchísimos públicos hay muchísima gente que vive de la magia es decir todo eso y sin embargo nunca ha tenido una traducción cultural este libro justamente lo que demuestra es ese grave error en estos momentos hay toda una tendencia dentro de los estudios de historia de la cultura en la mayor parte de las universidades anglosajonas en donde se tiene muy en cuenta el estudio de todo lo que son espectáculos etcétera y naturalmente de la importancia del ilusionismo para crear por ejemplo todas las tecnologías del espectáculo incluido el cine o la realidad virtual que son determinantes en el mundo en el que vivimos pero bueno pues si la gente sigue con esas divisiones y esos departamentos estancos y bueno y la universidad española que realmente para fijarse en algo que no sea lo que ya se ha hecho durante 50.000 años pues no existe porque es que son realmente están todo el rato tropezando con la misma piedra ¿no? y entonces pues yo pienso que pero en el mundo en estos momentos yo creo que hay un interés enorme en reconstruir entonces claro para mí ha sido una oportunidad imaginaos que podéis escribir una historia del mundo pero desde un agujerito distinto desde un agujerito donde nadie ha mirado el mundo pues eso es lo que de algún modo he hecho entonces creo que es algo que lo puede leer cualquiera que le interese el ser humano su historia su vida los miedos los desastres los deseos las sensaciones bueno cualquier persona y como decía antes es una historia realmente de la cultura yo te voy a hacer otra pregunta pero luego a mí me gusta que la gente pueda participar pero luego además tenemos una sorpresa quizá para no abarcarnos más el libro está dedicado a ser disrupto y de hecho gran parte de las animaciones también son de su colección privada cuéntanos para los que no sabemos quién es este personaje y qué tiene su colección es un nombre maravilloso que yo conocí en una determinada época y que se dedica a hacer magia con la luz entonces él hace pues desde sombras chinescas hasta por ejemplo es linternista y hace fantasmagorías etcétera ahora hace poco hemos estado en Barcelona viendo un estreno que ha hecho en el Teatro Nacional de Cataluña de un espectáculo fundamentalmente de linterna mágica y la presentación que yo voy a hacer del libro en Barcelona va a ser con unas proyecciones de linterna mágica hechas por él entonces lo que es maravilloso es que durante muchos años claro todo este tipo sabéis que la fantasmagoría o la linterna mágica se basa en unas cristales que en un principio en las que son más antiguas del 18 estaban pintados a mano posteriormente se serigrafiaron y posteriormente ya se hicieron fotográficos pero los que se utilizaban en los espectáculos casi todos son artesanales están pintados a mano y entonces Sergi se ha dedicado durante muchísimos años a ir comprando en anticuarios en las reuniones de la sociedad linterna de Londres etcétera cristales siempre con la intención de hacer un espectáculo en donde pudiera perfectamente reconstruir lo que era un espectáculo del siglo XVIII es decir aquellos que tenían vida propia en donde los cristales tenían algún tipo de movimiento de transformación en donde sucedían cosas como algunos de los que están aquí reproducidos en donde se ve un animal que abre la boca y se le come la cabeza a un personaje etcétera y al mismo tiempo otros que tienen que ver por ejemplo con el descubrimiento de los cielos las primeras veces en que de pronto se proyectaba en la Royal Society de Londres la visión por ejemplo del universo en una imagen de estas luminosa y fantástica entonces bueno él ha ido reuniendo esa colección poco a poco para lo cual bueno el mundo de los linternistas es muy curioso porque tienen su sede fundamental en la sociedad linternista de Londres que es una revista con unos estudios fantásticos de estas cosas y se reúnen dos veces al año o algo así allí hacen espectáculos para ellos y preparan cosas pues uno que ha conseguido unas placas fantásticas en Croacia que no existen en ninguna parte y hacen una exhibición de todo aquello y luego además claro como son todo coleccionistas pues muchos de ellos a lo mejor llegan a determinada edad y piensan mis hijos no les interesa mi colección y prefieren que pase a manos de gente interesada entonces lo llevan allí y entonces tienen también sus trueques cambios yo tengo cuatro placas que representan una medusa si tú tienes esta yo te la cambio por así que bueno juegan así como con cromos que es absolutamente maravilloso porque a todo esto claro hay que deciros que realmente una de las cosas fundamentales de una magia es que la sensación que te produce normalmente es que te quita mucha tontería y estupidez y te vuelve a la sensación de cuando eras un niño ese niño que tú tienes dentro capaz de fascinarse ante las cosas de verlas con toda su color y toda su maravilla pues regresa cuando tú ves un juego de magia es un juego y hay que jugar ¿sabes? entonces luego se ve mucho por ejemplo cuando la gente se llama y tal bueno a ver cómo lo hace y no sé entonces uno se van a divertir en su vida ¿me entiendes? y además no lo van a saber y al final les van a engañar doblemente porque claro es que es así entonces bueno pues es eso es volver decía Walter Benjamin que una de las cosas que les pasa a los niños es que lo que se sorprenden es que los adultos el rompimiento que tienen los adultos es que se sorprenden que no hagan magia ayer fue muy bonito porque estábamos en una inauguración de una exposición en Madrid y entonces había un amigo nuestro que vino con su hija que tenía síndrome de Down una niña fantástica y yo estuve haciendo charlando con ella y en un determinado momento le hice un poco de magia bueno se volvió loca y le dijo a su padre tú antes hacías magia y ahora no me acordé Walter Benjamin y claro es que es verdad o sea el padre es fantástico y tal mientras hace magia cuando no hace magia es un coñazo entonces claro es evidente entonces el asunto es este que el mundo de la magia decimos que hace imposibles pero le podemos dar también una vuelta que no me parece importante el mundo de la magia lo que demuestra hay un magnífico artista sudafricano quizá para mí uno de los artistas si no el más relevante de los artistas vivos que hay en estos momentos lo que fue Picasso hace mucho tiempo pues pienso que es que es William Kentish y William Kentish dice una cosa preciosa William Kentish dice que creer en la magia es simplemente creer que todo es posible no darse nunca por vencido ante ningún imposible es creer que todo es posible y ahí está hay una cosa que no ha comentado del libro que además está muy bien o por lo menos para los que tenemos servicio de la literatura está muy bien y dice todo todo el libro está sembrado de citas de grandes escritores acerca de la magia con lo cual también nos da un poco la idea de esa unión de esa relación de la magia el ilusionismo de la fantasmagoría con todas las artes bueno venga os toca seguro que tenéis alguna curiosidad que resolver este es un momento que bonito silencio se hace esta pregunta esta pregunta que pregunta que misma que vale bueno ¿qué hay de ese libro que estabas escribiendo cuando se construyó este? pues yo creo que será el siguiente el siguiente libro sí porque claro están ahí todos los personajes esperando que los dejen arrumbados y están todos allí fastidiantísimos ahí habrá que claro eso es como no sé si recordáis cuando era pequeño me encantaba la imagen de esas imágenes que había en los cuentos en los que había un momento por la noche en que el niño se iba a dormir y entonces era el momento de los soldados de los soldados que salían todos pasaban fantástico toda una noche todos los juguetes empezaban a moverse bueno pues ese creo que va a ser el siguiente libro van a empezar a moverse todos los juguetes de nuevo pues saldo y que sea pronto porque ya nos has iluminado bastante en esta visita ¿vale? venga aplausos ahora va a hacer una actuación de magia un mago de aquí que es fantástico y que tendréis que apreciar un señor que ha tenido un éxito extraordinario internacional en Argentina hace poco que dentro del grupo va a cosechar más éxitos internacionales que es una persona que yo he visto crecer desde muy joven y que es un hombre que realmente es una maravilla ¿no? entonces ¿vamos a quitar esto de aquí o no? sí estamos con patatas para tener un palo de hueco ah pero yo me voy a bajar con caballita hay que poner conmigo hay que poner hay que poner el sol chau chau chau